Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 4, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré Calypso, venga no sé ti pero I swear I'll be funnin' Daddy, daddy, I know that you want it No wanna fight cause I love when we dancein' 1, 2, 3, ta buena Con un poquito de cerrón en tu boca No tan poquito pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca 1, 2, 3, ta buena Anyway, I tell me, do you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got a night at you, then I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get to take up Then my moves slow, so they don't just let up You know we never like, pull up to the front But we coming through the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asustas Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Previendo fuego en el suelo Printando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Previendo fuego en el cielo Cerquita de mí Al ritmo de amor